Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, Álvaro Beltrán, antes que nada, es amigo, pero también es neurólogo, ejerce en el Hospital Ruber Internacional en Madrid, está súper especializado en epilepsia y sobre todo lo traemos al canal hoy porque al margen de que sea neurólogo, al margen de que sea también amigo, está muy interesado en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la neurología, ¿no? Así que creo que vamos a tener una entrevista-charla muy interesante, así que nada, bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias, Borja, por invitarme a tu canal, creo que haces una labor increíble y gracias a todos los que lo estéis viendo o los que lo veáis en el futuro. Pues nada, empezamos. Todos tenemos, Álvaro, cierto miedo a la enfermedad neurodegenerativa y más conforme van pasando los años. ¿Por qué? Porque es devastadora y genera mucho dolor en la persona y sobre todo en el entorno también. Hay una preocupación en la sociedad bastante importante en cómo podemos mantener nuestras capacidades cognitivas, nuestra memoria, hasta edades lo más avanzadas posibles, ¿no? Si tuviéramos que sintetizar todo lo que sabes, que daría para hablar días y días y días, en tres consejos prácticos para mantener las capacidades cognitivas, digamos, en plena forma hasta la edad más avanzada posible, tres consejos prácticos y sintéticos, ¿cuáles serían? Pues, mirad, no es algo muy distinto de lo que llevas tú promulgando en el canal todos estos años, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que el cerebro no es una cosa aislada, que está ahí en la cabeza, separada de todo lo demás, está dentro del conjunto del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que es bueno para el conjunto sistémico del cuerpo es bueno para el cerebro y es lo que siempre hablamos, ejercicio físico, dieta, sueño y gestión del estrés, especialmente, ¿no? Si tuviera que quedarme con una cosa de esas, probablemente sería el ejercicio físico, que esto daría para hablar, pues, 20 veces más, ¿no? Una cosa muy importante que siempre pienso es que no es suficiente con decirle a la gente que tiene que comer bien y que tiene que moverse y que tiene que dormir bien, ¿no? La fuerza de voluntad es un arma poderosa, pero no es lo único que debemos utilizar. Muchas veces nos falla porque el ser humano es así. Tenemos que tener herramientas para poder cambiar nuestros hábitos. Y esto es muy, muy complicado. Nadie nace sabiendo y a veces, pues, requerimos de ayuda externa de profesionales para hacer esto, ¿no? Y no solo basta con decir, oiga, pues, usted haga ejercicio físico, ¿no? Has dicho una cosa que a mí siempre que hablo en el canal del cerebro me gusta recordar y es que todavía mucha gente piensa en el cerebro, ¿no? Como un órgano aislado del resto del cuerpo, ¿no? Que está ahí dentro del cráneo y, bueno, se pensaba que a nivel, pues, de neuronal, a nivel neuronal era inmutable desde el nacimiento a la muerte. Entonces, siempre se le ha dado como una connotación muy diferente al cerebro respecto al resto del cuerpo y resto de órganos, ¿no? Y realmente, pues, no. El cerebro es un órgano más que responde y reacciona perfectamente y diariamente a todos nuestros hábitos, ¿no? Entonces, lo que probablemente, lo que sea bueno para el corazón, pues, también lo sea para el cerebro. De hecho, muchas veces los neurólogos tenemos una frase de que el cerebro es un poco de cerebro y un montón de vasos sanguíneos, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso nos sirve para entender y enlazar otras partes de las charlas como cuando ahora hablemos del ejercicio físico, ¿no? Así que, perfecto. Pero antes, Álvaro quería, porque, bueno, vamos a traer una noticia de moda, ¿no? Algo de actualidad. Y ya que vienes al canal, ya que eres neurólogo, hace poco le dieron la noticia a Chris Hemsworth, ¿no? El actor. Bueno, se hizo un test genético y le dijeron que tenía dos copias del alelo APOE4. ¿Puede explicarme un poquito más en profundidad qué significa esto? Si es determinante para desarrollar enfermedad de Alzheimer, si no lo es. ¿Cómo debería actuar una persona que recibe esta noticia? Mira, Borja, hablando de la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad ahora mismo tremendamente prevalente en las personas mayores, ¿no? En los ancianos. Es una enfermedad neurodegenerativa. Esto quiere decir que las neuronas se van muriendo poco a poco, ¿vale? Sobre todo las de determinadas partes del cerebro. Podemos tener dos escenarios más o menos distintos entre sí. Uno sería la enfermedad de Alzheimer esporádica, que llamamos, y otro sería la enfermedad de Alzheimer familiar. Familiar quiere decir heredable, hereditaria de una generación a otra, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, estas dos entidades, la causa de las mismas, siempre decimos que es multifactorial. Esto quiere decir que tiene que ver con un montón de factores que confluyen y que al final producen la enfermedad. Tanto genéticos como no genéticos. Los no genéticos probablemente tienen muchísima, muchísima importancia, ¿de acuerdo? Y ahí volvemos a entrar en los hábitos de vida que hemos llevado, en las posiciones que hemos tenido y tal. Entonces, la enfermedad de Alzheimer hereditaria, familiar, completamente, es menos de un 1% de los casos de Alzheimer. Y hay muy pocos genes en concreto. Entre estos genes no está el gen de la APOE, los alelos del gen de la APOE, que son los resultados que le han dado a este actor, ¿no? A esta personalidad. Pero sí que hay otros genes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el resto de enfermedades de Alzheimer que no son puramente hereditarias? Pues eso, que tienen que ver con un montón de genes que lo que hacen es únicamente aumentar o disminuir el riesgo de presentarla. No son determinantes para que aparezca la enfermedad, ¿no? En el caso del gen de la APOE hay una variante, que es tener los dos alelos Epsilon 4, como decía la noticia, que confiere un riesgo de X veces superior de presentar la enfermedad de Alzheimer esporádica y tardía. Pero lo primero que quiero que se quede con lo que quiero que se quede la audiencia es lo que has dicho, que no es determinante, ¿vale? Es decir, una cosa es que aumente el riesgo X veces respecto al riesgo cero o riesgo basal, que en riesgo cero nunca existe, pero no es determinante, es decir, no es una sentencia. Ni muchísimo menos, hablando del gen de la APOE, el alelo Epsilon 4, tenerlo no significa que vayas a presentar la enfermedad y no tenerlo no significa que no vayas a presentar la enfermedad. Por eso, entre otras razones, es por lo que los neurólogos en general no recomendamos hacerse este tipo de test genético fuera de un contexto de investigación, porque probablemente en la grandísima mayoría de los escenarios no nos va a cambiar nada en la consulta ni en el manejo clínico, ¿no? Y sí puede generar mucha ansiedad, mucha preocupación, como es el caso de lo que ha ocurrido en este caso, porque al final te lo pueden explicar y te lo pueden explicar bien, pero siempre te queda esa incertidumbre y esa sensación de, hostia, que puede que tenga esto y al final y al cabo lo que tienes que hacer para prevenir eso, tengas o no esa variante alélica, es lo mismo. Es lo que vamos a comentar en esta charla, es lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, pues sí, probablemente, salvo casos muy concretos, a lo mejor salvo que se pueda explicar perfectamente con todas las connotaciones y se pueda quitar esa carga mental al paciente que recibe esta noticia, pues no tenga mucho sentido. Es mi opinión, es mi opinión. A día de hoy, ¿vale? No, en general los neurólogos, a no ser que haya una historia familiar clara de enfermedad de Alzheimer, sobre todo precoz, afectando a varias generaciones, no solemos recomendar ningún tipo de test genético y los test genéticos que se hacen principalmente no son los de la APOE4, o sea, los de la APOE al heloépsilon 4. Vale, vale. Vale, son otro tipo de test genéticos, aunque esto es necesario que nuestros oyentes lo sepan porque cada vez los test genéticos son más accesibles a la población general sin pasar por un profesional y los test genéticos son una cosa que son bastante complicadas de interpretar y requieren de un profesional, sobre todo, pues de información como la que estamos divulgando aquí. Claro, totalmente. No es lo mismo hacerse una analítica convencional que, bueno, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y demás, que hacerse un test genético que después hay que interpretar, saber utilizar, ¿no? Eso es importante. Muy bien, Álvaro, pues seguimos avanzando. Has dicho antes que probablemente si tuvieras que quedarte con una sola cosa para mantener el cerebro en forma y mantener la función del cerebro hasta edades avanzadas, sería el ejercicio. Hay personas que, bueno, a lo mejor no estén familiarizados con esta idea de ejercicio y cerebro o que puedan pensar que a lo mejor jugar al ajedrez o un tipo de actividad más mental pueda ser más favorecedora para el cerebro que la actividad física. ¿Por qué una hora de ejercicio físico, tanto aeróbico como de fuerza, puede ser más beneficioso para el cerebro que una hora de ajedrez, sin menospreciar el ajedrez, que es una actividad maravillosa, sin menospreciar cualquier actividad mental como leer, como hacer un sudoku o como cualquier otro tipo de actividad mental? Pues, mira, en todo sí que quiero recalcar que la prevención del deterioro cognitivo neurodegenerativo son varios pilares, ¿no? Como estábamos comentando. O sea, es el ejercicio físico, es una nutrición adecuada, es un sueño fisiológico y adecuado, es una adecuada gestión del estrés y son una serie de cosas, ¿no? Probablemente, si logramos combinar en nuestra vida todos estos pequeños o grandes hábitos, probablemente el efecto sea sinérgico y bastante mayor, ¿no? Pero si tuviera que elegir una sola cosa, porque ahora mismo estoy en un momento de mi vida que no puedo o no tengo tiempo, tengo que trabajar, etcétera, 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 como tú dices, como he dicho antes, sería el ejercicio físico. Podemos hablar, o sea, sobre por qué el ejercicio físico y a lo mejor no otras cosas, que esto tiene gran parte, por supuesto, de opinión personal, podemos hablar mucho. Pero yo me quedaría, y sobre todo podemos entrar a nivel de biología molecular, a nivel de citología, etcétera, pero me quedaría fundamentalmente con dos cosas, yo creo. Una es que el ejercicio físico ejerce un efecto sistémico brutal en todo el metabolismo, ¿no? Un efecto que toca muchísimas, muchísimas vías metabólicas que tienen que ver con la salud del cuerpo y con la salud del cerebro, por ende, ¿no? Entonces, esto es fundamental, es muy holístico, es lo que llamamos esa palabra, muy general, muy pleiotrópico, esas son las palabras que utilizamos los médicos, ¿no? Es como el ejercicio físico armoniza el funcionamiento del sistema humano y es como un director de orquesta, lo sintoniza todo y pone todo a funcionar sinérgicamente, todos los órganos entre sí. Por ese motivo, entre otros, es por lo que no hemos podido aislar los beneficios del ejercicio físico en una pastilla, ¿no? Que es algo que se está persiguiendo y se están poniendo muchos medios en perseguir ese fin, pero no lo hemos conseguido por lo que dice Álvaro, porque el ejercicio físico no toca una tecla en el cerebro y genera más cantidad de solo un factor neurotrófico que es bueno, que también, sino, bueno, mejora la salud cardiovascular, el cerebro es un órgano muy vascularizado, mejora las vías metabólicas, es un estresor positivo, favorece procesos de autofagia, de renovación celular, también aumenta factores neurotróficos como NRF, OBDNF, alfa, disminuye cosas negativas para el cerebro como el estrés, como la ansiedad, como mejora síntomas depresivos, que todo eso, pues toda la esfera psiquiátrica también afecta la salud cognitiva, ¿no? Si tuviera que decir también otra cosa del ejercicio físico, en mi opinión, es que cuando hablamos de todos estos pilares que hemos mencionado para prevenir el deterioro cognitivo, todos pueden actuar más o menos a corto plazo, pero la sensación que te genera el ejercicio físico diario es inmediata, o sea, la sensación positiva y las ganas de volver a hacerlo y las ganas de que se convierta en un hábito, sí que, a mi parecer, y cuando hablo con los pacientes y en mi propia experiencia, son tremendamente inmediatas, ¿no? El beneficio es inmediato, por ejemplo, tú estás, lo sabéis todos perfectamente, estás un día estresado, estás un día cansado o triste, una sesión de ejercicio físico, además, si es posible que sea con gente, con compañeros, donde tienes otra serie de beneficios, donde te ríes, donde tienes un sentimiento de comunidad, donde hablas de otras cosas, eso mejora tu estado de forma inmediata. Por eso creo que si tuviera que elegir también una sola cosa, el ejercicio físico sería una de ellas. Perfecto, muy bien. Pasamos ahora a otro tema, también, pues que a mí me interesa particularmente, también al público de este canal seguro, y es el tema de los nootrópicos, porque dentro del mundo de los suplementos, pues, como sabes, hay muchas luces, hay muchas sombras, hay una variedad infinita de suplementos, algunos funcionan, algunos funcionan, pero muy poquito, la mayoría no funcionan. Entonces, primero, aclarar que es un nootrópico, que lo puedo comentar yo rápidamente, básicamente una sustancia que ha demostrado mejorar una o varias capacidades cognitivas, ya sea función ejecutiva, velocidad de reacción, memoria. Si pudieras hablarnos un poco de este tema, y en tu opinión, en base a lo que has podido leer, literatura científica, quizás darnos dos o tres nootrópicos que puedan tener un poquito más de evidencia, de efectividad que el resto, pues, genial. Pues sí, por supuesto, mirad, como comenta Borja, hay miles de moléculas. Si buscáis, pues prácticamente cualquier cosa que busquéis, va a haber algún reporte, va a haber algún comentario acerca de eso, acerca de los beneficios que tiene en la salud del cerebro. Pero el mensaje que a mí me gustaría recalcar aquí es que no hay que volverse loco con los nootrópicos. Es decir, los nootrópicos son una cosa, son moléculas, o están plantadas como moléculas muy específicas, a dosis muy concretas, pero el 99% de ellas están presentes en una nutrición adecuada, en cantidades adecuadas. Creo que hay que, antes de llegar a tomar el nootrópico, hay que hacer muchos pasos antes en tu vida, ¿no? No tienes que volverte loco con el nootrópico. Mirad, dentro de las muchas que hay, una de las moléculas que más se habla y que se utiliza también en muchos servicios de neurología son los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega-3, ¿no? O sea, el EPA y el DHA. Hay un cuerpo de evidencia considerable, pero, vamos, no a nivel de grandes ensayos clínicos, de que sí que pueden mejorar o prevenir el deterioro cognitivo leve, y especialmente estas moléculas, al igual que el resto, tengan sentido, como digo, a nivel de prevención o a nivel de estadios leves de la enfermedad, no a nivel de la enfermedad establecida o enfermedad avanzada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención, pues cuando tiene uno, pues eso, uno es un niño o es un adolescente o un adulto joven o un anciano joven, probablemente la dieta, una dieta adecuada, que muy pocos, muy pocos la llevamos, sea suficiente y no tengas que volverte loco a buscar nootrópicos, a ver si esta molécula, a estas dosis, probablemente no tenga sentido eso, ¿no? Pero sí, de lo que más evidencia tiene, ahora mismo hay neurólogos que lo utilizan, neurólogos que no, pueden ser los omega-3. Vale, muy bien. Sí, bueno, a ver, dos cosas. Primero, lo que has dicho me recuerda mucho también al ámbito de la nutrición deportiva, es decir, hasta que no tienes un nivel de forma física meridianamente bueno, ¿no? Pues no tiene mucho sentido que empieces a suplementarte, porque si estás empezando, tienes que todavía optimizar o empezar a entrenar, optimizar tu entrenamiento y tu dieta, pues no vas a tener mucho beneficio de empezar, pues, a suplementarte. Aunque hay suplementos que tienen efectividad y que son útiles. Pues pasa lo mismo en el ámbito de los nootrópicos. Probablemente hasta que no tengas una calidad del descanso mínimamente buena, hasta que no manejes el estrés o tengas unos niveles de estrés razonables y hasta que no tengas una dieta buena, pues no tenga sentido meterte en el mundo de voy a tomar cafeína con L-teanina o voy a tomar melena de león para rendir más o trabajar más. Si ya tienes todas esas bases y si ya tus hábitos de vida son buenos, pues puedes, puedes interesarte por este mundo. Si tienes eso y no te quieres meter en suplementación, pues ya habrás hecho la mayoría del trabajo. Por lo tanto, ese es un mensaje potente. Muy bien, Álvaro, pues avanzamos. En este canal hemos hablado mucho de cetosis nutricional, dieta cetogénica. Sabes que ha sido un trending topic y sigue siéndolo a nivel de cerebro también. Cuéntanos un poco de forma sintética de qué maneras podría la cetosis nutricional ayudar al cerebro a funcionar o ayudar al cerebro en determinadas patologías. La cetosis nutricional básicamente consiste en alcanzar un nivel de cuerpos cetónicos en sangre por encima de lo habitual manipulando la dieta y también el ejercicio. Siempre hablamos de dieta, pero el ejercicio también contribuye a ese cetosis nutricional. De manera que una dieta cetogénica consiste en retirar prácticamente casi la totalidad de carbohidratos de la dieta. Es una dieta alta en grasas, adecuada en proteína y baja en carbohidratos y esto permite que el cuerpo utilice fundamentalmente las grasas como combustible y quemando esas grasas, utilizando esas grasas, se generan otros compuestos que se llaman cuerpos cetónicos. Eso es la cetosis nutricional. ¿Cómo eso puede ayudar, si es que puede hacerlo, al cerebro o al funcionamiento del cerebro? Mira, sí, claro, sí que puede ayudar, por supuesto que puede ayudar y de esto sí que tenemos bastante evidencia. Mira, el combustible principal del cerebro es la glucosa, pero sí que sabemos que hacer de forma intermitente cambios de ese combustible, pasar de la glucosa, por ejemplo, a los cuerpos cetónicos de determinada forma, como decía Borja, pues no solamente es una dieta cetogénica, sino también el ayuno o también el ejercicio físico intenso de determinadas maneras. Eso es muy beneficioso para el funcionamiento del cerebro porque expone, y esto ya se ha hablado en tu canal varias veces, a la fisiología cerebral, a procesos horméticos, a la hormesis, que significa un estrés mínimo controlado y positivo que tiene que ver con el aumento de la neuroplasticidad, de la neurogénesis, la disminución de la inflamación, ese antioxidante, la mejora de la función de las mitocondrias, un montón de vías metabólicas que se afectan y que al final pueden llevar a un mejor rendimiento cognitivo y una prevención de varias enfermedades, entre ellas las enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué pasa? Pues que sabemos que esto funciona, lo que pasa es que a nivel del funcionamiento cerebral no sabemos todavía cuál es el mejor protocolo. ¿Sabéis qué? Para generar cetosis, incluyendo el ayuno, hay miles de protocolos, ¿vale? Probablemente cada persona sea un mundo y cada persona tiene un perfil concreto y a cada persona le sirvan mejor unos protocolos que otros, ¿no? Tampoco es lo mismo, no hay que volverse loco ni hay que ser completamente estricto en hacer las cosas de una determinada manera, lo que sí hay que hacer es conocerse ahora mismo y sobre todo pues intentar estar supervisado por un especialista en nutrición. Sí, lo que has dicho es súper interesante. El problema que yo le veo en tu ámbito, en la neurología, bueno, una dieta cetogénica, una intervención que busque la cetosis nutricional, es que la mayoría de pacientes vuestros son pacientes con cierta edad, ¿no? Por la naturaleza de la enfermedad que aparece pues pasado una edad y probablemente, bueno, hacer una intervención que no facilite desnutrición, que sea fácil para el paciente, que genere adherencia en el paciente y que la pueda mantener un tiempo suficiente como para ver cambios o para ver mejorías, es difícil, es difícil. Por eso, volvemos otra vez más a la importancia de la prevención y quizás esa exposición intermitente, cierta cantidad de cuerpos cetónicos, no hace falta si quiere hacer dieta cetogénica, simplemente haciendo ejercicio físico regular y no comiendo cada cuatro horas, pues vamos a tener cierta exposición a cuerpos cetónicos en el cerebro y las neuronas van a poder utilizar no solo glucosa sino también cuerpos cetónicos, ¿no? Porque ya que ácidos grasos no pueden utilizar porque no pasa la barrera mantocenfálica, si pueden utilizar cuerpos cetónicos, también pueden utilizar lactato, que al final es un subproducto del, digamos, del metabolismo de la glucosa, ¿no? Pero lo bueno es que, o sea, la idea es esa, que el cerebro, las neuronas, puedan comer de diferentes fuentes, ¿no? No solo de glucosa, 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 ya que, bueno, se está también investigando el ámbito de la importancia de la resistencia a la insulina a nivel de la neurona y de la glía, no solo de el resto de células del organismo, ¿no? Así que, bueno, son estrategias metabólicas útiles porque la evidencia sí lo dice, pero hay que saber trasladarlas al terreno práctico y eso, eso es un arte y no es fácil, como tú sabes. De hecho, esto que dices todavía es una pregunta sin resolver, ¿no? O sea, el hecho de que las dietas con bajo índice glucémico, las dietas, más allá de las cetogénicas, el ayuno y tal, actúen únicamente por medio de hacer que el cerebro se alimente de cuerpos cetónicos o no únicamente por eso, es una pregunta sin resolver todavía. ¿Cuál es el peso de los cuerpos cetónicos en esta mejora de la fisiología cerebral, ¿no? Probablemente tenga un peso importante pero no sea lo único ni muchísimo menos, por eso digo, evidentemente no hace falta hacer una dieta cetogénica que es una cosa que hay que hacer protocolizada y supervisada con implementar como tú dices algunos cambios, el ejercicio físico intenso, reducir ciertos productos que consumimos habitualmente y tal, probablemente sea muy beneficioso y sea suficiente, ¿no? Es importante ver qué es lo que no comer y qué es lo que comer. Pues tema también para hacer una charla solo de cetosis y cerebro, pero ahora vamos a pasar a otro tema radicalmente diferente que también me apasiona y que creo que está muy de moda y hay que tratar porque, bueno, lo considero una amenaza de verdad. Entonces, ¿crees que las redes sociales pueden afectar a nuestro cerebro o están afectando a nuestro cerebro y sobre todo están afectando al cerebro de niños y adolescentes que empiezan a utilizarla? ¿Cómo? ¿De forma beneficiosa, de forma neutra o están perjudicando al funcionamiento cognitivo o el desarrollo cerebral? ¿Qué puedes decirnos respecto a eso? Pues mira, yo creo que las redes sociales de forma objetiva no son perjudiciales. Creo que son una herramienta muy, muy potente. De hecho, aquí estamos, ¿no? Es como con cualquier otro ámbito. Lo perjudicial viene según el uso que tú hagas de ellas. Evidentemente, y esto lo saben todas las plataformas, ¿no? Por ejemplo, está el formato ahora el formato shorts, el formato reels, el formato corto, ¿no? Corto y llamativo. Es muy adictivo. Tú puedes pasar horas y horas y horas viendo reels o viendo shorts y cada vez quieren más y cada vez quieren más porque genera un circuito de recompensa inmediato en el cerebro. Y esto es algo que nos pasa a todos. El primer paso para no caer en este tipo de conductas es saber que eso puede pasar, ¿no? Y ser consciente de ello. Si los que tengáis niños, pues intentad inculcárselo un poco. No creo que haya que prohibir ni mucho menos en las redes sociales sino que hay que hacer un buen uso de ellas, ¿no? O limitar, ¿no? O limitar. Hay que ser consciente de las cosas que pueden pasar, ¿no? Porque cuando uno... Es como cualquier... Como muchas otras adicciones y puede desembocar en lo que desembocan muchas otras adicciones. Pues en síndromes amotivacionales, depresiones, en otras facetas de tu vida cotidiana, de tu vida profesional. A mí me preocupa principalmente, bueno, atado en el clavo con el formato short, ¿no? El formato video corto. Es muy difícil, es muy difícil no quedarse anclado en ese tipo de contenido, ¿no? Porque está hecho para que por su naturaleza, pues, te quedes embobado viéndolo, ¿no? Y cada vez quieras más y vuelvas al día siguiente y te genera un efecto casi ansiolítico inmediato, ¿no? El tumbarte en el sofá de tu casa y el ponerte a ver vídeos cortos sobre el tema que más te guste que es el que te va a salir, ¿no? Porque al final son, bueno, son algoritmos que son inteligentes en este sentido y te muestran lo que tú más consumes. Lo cual es además muy reforzante, ¿no? Y hace siempre que vuelvas, ¿no? Pero crees... A mí lo que más me preocupa es el tema de la capacidad atencional. ¿Crees que como sociedad este tipo de consumo de contenido muy rápido, muy rápido, muy reforzante, muy estimulante puede afectar a nuestra capacidad atencional? Es decir, ¿es probable que tengamos más dificultad a día de hoy para leernos un libro de 200 páginas que hace 15 años cuando no teníamos este tipo de contenido? Sí, probablemente sí. Seguro, ya os digo, porque... Volvemos a lo mismo, ¿no? En función del uso que tú hagas de ello, por supuesto que puedes ver contenido corto e inmediato, pero tienes que ser consciente de cuándo estás cayendo en dejar otras facetas de tu vida aparte por eso, ¿no? Entonces, probablemente sí, nuestra capacidad atencional se vea, si hacemos un uso prolongado y un mal uso de lo mismo, se vea reducida y si pasamos de tres horas de ver shorts y luego queremos ponernos a leer un libro de mil páginas, pues nuestra capacidad atencional se haya visto mermada y no seamos capaces de aguantar, de apreciar o de sacar toda la información que debiéramos de ese otro tipo de formatos, ¿no? Sin duda. Pasa un poco lo mismo, es una buena analogía pensar en el tema de los ultraprocesados y la comida, ¿no? Es decir, si todos los días nos inflamos de comer ultraprocesados y donetes y filipinos y lasaña precocinada, pues cuando se nos ponga por delante un pollo a la plancha y una manzana, pues no nos va a saber bien, ¿no? Nos va a faltar algo. Se acostumbra y se entrena a lo que tú le enseñas. Al final, yo creo que esto es un riesgo real, sobre todo, repito, no para adultos funcionales que, bueno, que también hemos visto la otra parte, ¿no? La cara B, el no tener redes sociales, el conectarnos, me acuerdo del Messenger, ¿no? No sé si te acuerdas del Messenger, que hablabas con tus amigos de conectarte a las 5, a las 6 de la tarde, tus padres te dejaban una hora nomás y ahí te conectabas y flipabas, ¿no? Hablabas con tus amigos, pero claro, después una horita y ya está. Los que hemos vivido eso, pues vemos este relieve, ¿no? Vemos que esto, ojo, esto puede tener sus problemas, pero claro, quien ha nacido hace 10 años, 12 años, 13 años casi, que ha crecido con este tipo de contenidos inmediatos y de tenerlo todo a un clic y de tener el contenido más estimulante y más divertido del mundo a un clic. Entonces quizás pues sea más importante inculcarle a estos nativos digitales, ¿no? O nativos de las redes sociales, pues que está, ojo, que hay que hacer un buen uso. Claro, es un tema de educación y ya está y a esto estamos expuestos todos y habrá que hacerlo fundamentalmente en la casa de cada uno y en otros ámbitos, ¿no? Pero fundamentalmente en tu núcleo familiar, sí, por supuesto. Muy bien, y ya cerrando, Álvaro, una pregunta un poquito más personal en cuanto a tu práctica clínica. ¿Cómo haces entender o cómo intentas hacer entender a tus pacientes que muchas veces la solución a su problema o lo que más se acerca a la solución a su problema, porque a veces no hay solución, no está en tomar únicamente un fármaco o un conjunto de fármacos, sino en cambiar todo su contexto vital o parte de sus hábitos de vida, de sus, bueno, relaciones, hábitos de vida, su entorno, su ambiente. A mí me cuesta, me imagino que a ti también te cuesta, pero ¿cómo lo manejas esta situación en consulta? Mira, es muy complicado, es muy complicado porque para empezar lo que tienes que tener en la consulta es tiempo y eso es algo de lo que carecemos en la mayoría de ámbitos sanitarios en nuestro país, ¿no? Es imposible hacer esto en cinco, en diez minutos, no se puede, es casi imposible, ¿no? Entonces cuando tenemos un poquito más de tiempo para poder explicar bien y hablar bien con el paciente y conocer su historia y preguntarle cómo es su vida, cuáles son las cosas que le preocupan, cuáles son las cosas que lleva mejor y que lleva peor, cuáles son las cosas que más le cuestan, entonces ahí fundamentalmente pues yo suelo ser muy honesto, ¿no? Yo le suelo mostrar la evidencia, le digo, mira, para lo que a ti te pasa, las pastillas probabilísimamente no van a ser la solución o la única solución, o sea, esto no es una cosa mágica que tú te tomas y tu vida cambia por completo ni nada de esto y le digo, aunque te suene pues eso, a cliché o a lo que siempre decimos es que lo fundamental, lo más, lo más, lo más importante es que hagas una modificación de tus hábitos de vida, sobre todo hablo del ejercicio físico, ¿no? E intento, sobre todo, dar algunas pautas y protocolos concretos, ¿no? porque no vale con decir haga usted ejercicio o póngase usted a correr o póngase usted a levantar pesas, no vale solo con eso, lo que hay que hacer es dar pautas específicas, ¿no? Eso también hay que formarse, eso es lo que va a enganchar un poco y lo que va a hacer que el paciente acabe practicando, pero es muy complicado. Perfecto, sí, lo que dices es esencial, lo que quiero también que entendáis los que veis esta charla es que el tema de los hábitos de vida no es algo de una especialidad médica ni mucho menos, sino de todas las especialidades médicas, de toda la medicina y de todo el ámbito sanitario, de todas las profesiones que tocan la salud, ¿vale? Ahí tenéis un neurólogo o aquí un endocrino y veis que pues lidiamos con los mismos problemas en cuanto a ayudar a la gente a que mejore sus hábitos de vida porque eso directamente va a repercutir en sus probabilidades de enfermar en un primer momento, las probabilidades de recuperarse de un problema de salud después sí llega a ocurrir. Por lo tanto, al final, pues hablamos del mismo idioma y probablemente si traemos un cardiólogo o un especialista en aparato digestivo nos pueda hablar de cómo los hábitos de vida influyen en las patologías que ellos tratan, ¿no? Así que estamos hablando de un reto, un desafío transversal a toda, no solo la medicina, sino al resto de profesiones sanitarias y que es al final de lo que tratamos en este canal. Así que, Álvaro, ha sido un placer, me ha encantado la charla, hemos tocado temas muy interesantes de forma superficial porque, bueno, el tiempo es limitado y si al público le interesa que profundicemos otro día en algún otro tema, pues dejadlo en los comentarios. Podéis también dejar vuestras dudas, comentarios o sugerencias a Álvaro aquí en la sección de comentarios y los leeremos todos y contestaremos el máximo número posible. Así que, nada, chicos, un fuerte abrazo, espero que os haya servido esta charla y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti, Borja, y muchas gracias a todos por vernos. Muy bien. Venga, hasta luego.